¿Qué es el señor Alcalde? ¿Qué está ocurriendo o que requieren atención en el gobierno municipal? Quiero agradecerle al señor secretario del TITO, que está aquí, a su equipo de trabajo completo. Y le agradezco a todos ustedes ese deseo de colaborar. Queremos trabajar con todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas, sin distinción de clase alguna. Y mi pueblo primero, ¿verdad? ¿Qué es Trujillo Alto? Es tiempo que nos ha jornado por el bien de nuestro pueblo, en este caso Trujillo Alto. Como siempre se ha hecho, este servidor y el presidente del Senado, sin ver líneas partidistas, vamos a estar trabajando por este pueblo. Esta es la primera de varias reuniones que vamos a estar coordinando. Para nosotros es bien importante, hay dos o tres situaciones que ameritan trabajarse rápido con el Estado, por un desprendimiento que hay en carreteras estatales y rápido que notifique al presidente. Nos pasa una semana y ya estamos aquí. Y al poder Trujillo Alto, que esté tranquilo, que vamos a estar trabajando, sabemos la escasez que hay económica en Puerto Rico, pero unidos, municipios, senado, gobierno, ejecutivo, vamos a estar trabajando para que se logren lo antes posible esos arreglos de esas dos o tres carácteras que tienen desprendimiento en estos momentos y es un problema de seguridad para los transeúntes en Puerto Rico. Estamos preocupados, ¿verdad?, con esta situación de los derrumbes. Nos habíamos reunido ya con el alcalde, el senador Leris Correa y esta servidora. Habíamos llevado la situación y la inquietud al presidente del Senado y estamos aquí. Estoy muy satisfecha con el secretario del DITO, porque la experiencia que ha tenido como senadora y su equipo de trabajo es una respuesta rápida. Vamos a ver la carretera 175, que es la carretera que lleva de Trujillo Alto hacia Caguas, es la carretera de Garraízo. Así que nosotros ya en menos de cuatro meses estamos haciendo lo propio para poder identificar y resolver los problemas. Ya hemos identificado el trabajo necesario, hemos identificado los fondos, tenemos fondos federales, tenemos fondos estatales y estamos en la parte procesal para poder continuar con el trabajo y repararlo, porque tenemos que entender que Trujillo Alto es parte de la zona metropolitana, hay mucho volumen vehicular, es una vía alterna que trae mucho tránsito. ¡Gracias!